Miles de cubanos huyen cada verano de ciudades calurosas y húmedas hacia la costa y el campo en busca de un alivio del calor y de las tensiones económicas y políticas en un país sometido a una gran presión por la hostilidad de la administración de Donald Trump y una economía que se tambalea. En el pueblo costero de Jibacoa, a 60 kilómetros al este de la Habana, las familias cubanas se reúnen para hacer barbacoas y disfrutar lejos de las luchas de la vida cotidiana. 15 miembros de la familia Santana, niños, abuelos, tías y tíos, se juntan bajo un árbol para jugar al dominó y darse un festín con carne de cerdo, arroz y frijoles, yuca y ensalada. Todo gracias a la ayuda de sus familiares en Estados Unidos. Los precios bajos y las remesas del extranjero ayudan a la población local a disfrutar de sus vacaciones de verano. Además, el gobierno cubano proporciona transporte y alojamiento subvencionado a los trabajadores del estado que ganan un salario promedio mensual equivalente a 40 US dólares. Los alojamientos más baratos cuestan por día el equivalente de 50 centavos de dólar, mientras que una cabaña con aire acondicionado cuesta unos 4 dólares. Cada día llegan a lugares habilitados por el estado varios autobuses con familias. Esto es muy bueno porque hay personas que no tienen esa posibilidad, que no tienen el presupuesto para ir a hoteles, a callos, a lugares caros y entonces el centro de trabajo nos da esta posibilidad que no es tan cara y es agradable un ratito aquí en la playa con los hijos. Para los que se quedan en la ciudad, el Malecón de la Habana ofrece un pintoresco y alegre descanso en medio del calor veraniego. Anne-Marie García, Associated Press. . . . . . . Gracias por ver el video.